Las tres familias más excelentes del país ahora se van al teatro. ¡Mira lo que dice este hombre! Únicas funciones, el sábado 6 y domingo 7 de agosto en el Teatro Centro de Arte. Entradas a la venta en Ticket Show y en las boleterías del teatro. Porque si tú vas al teatro, yo voy al teatro, todos vamos al teatro. ¿Qué te pasó? Menos tu mamá negra, ella que se vaya al circo. ¡Te escuché, feisísimo! Mira esta señora, Dios mío lindo, ¿de dónde salió? Más información en ecuavisa.com ¡Esperá, te esperamos!